La Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle avanza en la compilación del censo de las afectaciones causadas por las lluvias de las últimas horas en más de 10 municipios del departamento. En Andalucía, Fuerte Aguacero, por inundaciones, colapso de alcantarillado de unas 20 familias afectadas. En Bucará Grande, inundaciones en los barrios La Planta y La María. San Pedro, Fuerte Aguacero, en aumento de caudal del río, además las quebradas todos los santos, arrastró una camioneta. Los ocupantes, afortunadamente, serían ilesos. Otros municipios que resultaron con afectaciones fueron El Águila, Roldanillo, Bolívar, Río Frío, Sevilla, Ginebra, La Cumbre y El Cerrito. Jamundí, inundaciones en los barrios Jardines, Portrerito, Bosque de Alejandría, Oporto, San Marino, Gaitán, Piloto y Gaitán. En este momento, la gestión del riego del municipio se encuentra haciendo las visitas a estos sectores. Los censos que se adelantan en los municipios permitirán definir la atención con maquinaria amarilla y ayudas humanitarias a las familias afectadas.